Son las 8 de la mañana. Iniciamos nuestra penúltima etapa con unos kilómetros algo incómodos, ya que se encargan de atravesar la ciudad de Vigo. Aunque transcurran en sentido ascendente, la vista agradece la altura para adivinar otras estampas que no sean cemento, ladrilla y circulación. La carretera PO323 nos dirige a la periferia hasta que un desvío nos introduce en la vía Camiño das Laxes, donde nos aguarda los primeros repechos de esta jornada. Algunas pendientes llegan hasta el 20% de inclinación. La verdad, no hay ganas de echar el desayuno. Del Camiño das Laxes pasamos al denominado da Fenteira, también duro de inicio, aunque después se estabiliza. Al día parece que todavía no se ha ido. Todavía se le han quedado pegadas las sábanas, y entre sus tejidos nos resulta difícil adivinar algunas localizaciones. Quizá las dimensiones del puente de Rande ayuden a que este no pase desapercibido, y ya de paso escudriñamos algunas bateas del estrecho en el que se ubican. No podemos mirar mucho más allá, pero afortunadamente ahora nos esperan algo más de dos kilómetros de senderos emboscados que menguan esta frustración. El goteo de peregrinos comienza a hacer acto de presencia, hecho que también alimenta la vida. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! La espesura de la vegetación se va abriendo poco a poco dejando espacio para exhibir las casas de la siguiente localidad que alcanzamos, Cedeira. La pendiente descendente nos permite otear de entre los tejados la estructura de la iglesia de San Andrés. Este templo de estilo barroco se construyó en el siglo XVIII, siendo en 1743 el año de su fundación. San Andrés, junto con San Juan Evangelista, fueron los primeros discípulos de Jesús. Continuamos por la vía Camino Cardosas descendiendo hasta el siguiente objetivo, Redondela. En esta localidad, el Camino Portugués de la Costa conecta con el central, itinerario que dejamos en Oporto y que ahora retomamos. Redondela alberga algunos tesoros de interés, como Crucero, el Complejo del Pazo y Convento de Vilabella, del siglo XVI. Y si navegamos por las calles de la urbe y prestamos atención, podremos dar con su iglesia de Santiago. Este templo tiene orígenes románicos del siglo XII, aunque fue reedificado en el siglo XVI. Una imagen de Santiago, al hombro de su caballo, corona la fachada principal. En el interior, presidiendo el retablo del altar mayor, una inusual talla de Santiago peregrino, con cabello largo y sosteniendo el evangelio. Algo nos dice que esta iglesia no permanece mucho a tiempo abierta, así que nos sentimos afortunados por haberla contemplado. De vuelta al camino, iniciamos la salida de Redondela advirtiendo la presencia de otros compañeros biciclinos. El asfalto nos dirige a la localidad de Cesantes, que bordeamos por un camino de tierra de corta extensión. Cientos de metros más tarde llegamos a Tuimil, a las inmediaciones de su parque Loureiro, dándonos espera un fuerte repecho que decidimos dejar a nuestros camaradas, que a priori se muestran más vigorosos, aunque algunos llevan arrastrando algún problema físico. ¿Por qué tengo la rueda cargada? Que si no les ha levantado, ¿eh? Esto más que nada por la lesión. Con todo, prácticamente realizamos juntos el ascenso de la Sierra de Viso, que nos planta en su cota más alta, un mural con cientos de vieiras que los peregrinos han ido depositando. Llegados a este punto, reanudamos la marcha en descenso. Nuestro ritmo, algo más pausado, hace que al poco perdamos de vista a los biciclinos valencianos. El descenso, con algunos metros pronunciados, desemboca la Nacional 550, donde debemos extrema las precauciones rumbo a Arcade. Navegamos entre los barrios de esta localidad hasta que sus edificios dejan al descubierto el río Verdugo, que la separa de Ponte Sampallo por medio de un puente cargado de historia. El puente lleva el mismo nombre que la localidad vecina, y aunque las primeras referencias de su existencia son del siglo X y XI, se cree que sus orígenes son de una construcción romana. El puente actual es el resultado de las reformas que se realizaron en los siglos XVI y XVII. Aquí se libró en 1809 la Batalla de Ponte Sampallo, decisiva en la Guerra de la Independencia Española contra los franceses. Ponte Sampallo presenta pequeñas sorpresivas cuestas entre sus calles, y algún peculiar personaje, aunque no tenemos muy claro que este último pertenezca a la cultura popular gallega. Sin embargo, una nueva subida nos impide pensar mucho en ello. Después, cruzamos la Peo 264, para tomar una senda que nos hace cruzar el río Ullo por una pasarela. A escasa distancia, nos esperan varios metros de incómoda calzada medieval, y a continuación, bordeamos unas instalaciones privadas acotadas por un vallado que muchos peregrinos han aprovechado para cargarlo con el famoso símbolo de la religión cristiana. Nosotros nos subamos a la porte, y no es la primera vez que encontramos esta manifestación en algún camino. Mucha suerte en la vida. Reanudamos la marcha por este hermoso trazado, que no olvida, por medio de sus irregulares losas de piedra, que antaño perteneció al itinerario de la calzada romana Vía 19. En la época de Augusto, esta vía unía las ciudades de Braga y Astorga para vertebrar las rutas comerciales, militares y mineras de la zona. Hoy día esta vía sirve de paso para miles de peregrinos en el periplo hacia Compostela, aunque los ciclistas lo tienen algo más complicado para recorrerla, todo hay que decirlo. El entorno recompensa, y una vez que finalizan estos tramos de piedra, todavía restan algunas franjas en las que poder rodar, aunque sea imprimiendo esfuerzo. Estamos afrontando el tercer repecho exigente de la jornada, el cual concluirá una vez alcancemos la carretera EP0001. De esta vía salimos de manera temprana por otra secundaria que nos dirige a las inmediaciones de la aldea de Vergunde. Por aquí se advierten estampas representativas de la Galicia rural, con pequeñas huertas y terrenos de cultivo que se suceden a nuestro rodar. A partir de Oalcouce, peregrinos y senderistas se mezclan en un cómodo tramo descendente y alterna las fincas con agradables ramales arbolados. de la segunda parte de Oalcouce, viva el camino. A partir de Oalcouce, peregrinos y arruginos. Llegados a Ganderón, hacemos una parada para visitar la capilla de Santa Marta, un pequeño templo construido en la primera mitad del siglo XVII. En su altar, una imagen de la santa, patrona de los hogareños y abezados en la cocina. Justo frente a la capilla, se levanta este crucero. Volvemos a las andadas, en un punto en el que decidimos tomar la variante que surca la senda fluvial del río Tomeza, mucho más atractiva y cómoda que la variante oficial. Es algo más larga, pero indiscutiblemente disfrutar de esta vegetación de ribera a la sombra de sauces, fresno, chopos y abedules, es mejor que el asfalto y el ladrillo. El río Tomeza tiene una denominación más antigua, gafos, que en gallego viene a significar leprosos. Y es que en el siglo XVI, en la desembocadura del río, existió un hospital para estos enfermos. Aparte de la belleza del entorno, tenemos que decir que lo intrincado de su recorrido no hace más que aumentar la diversión mientras lo atravesamos. En un abrir y cerrar de ojos, esta escena nos conduce a Pontevedra, ciudad que aprovechamos para almorzar dentro de un bonito conjunto histórico. Aquí, en la plaza peregrina, se ubica su iglesia más popular, con estilos de barroco tardío y neoclásico. Tanto en su fachada como en su interior se plantan las tallas de la batrona de Pontevedra. La imagen del interior está hecha en madera y posee símbolos peregrinos como el bordón que sostiene su mano derecha. Aquellos que la veneran le piden su protección como ayuda en la peregrinación a Santiago. Muy cerca de allí se encuentra el convento de San Francisco, un edificio gótico construido en el siglo XIV y que fue fundado por Francisco de Asís cuando realizaba su peregrinación a Santiago por la ruta portuguesa. Llega el momento de abandonar la ciudad. Las señales parecen ofrecer varias alternativas, aunque al final llegan al mismo sitio, al Ponte de Burgo. Esta construcción es de orígenes romanos y se creó para salvar el río Lérez y así continuar la calzada vía 19. El puente ha sufrido cambios durante su existencia, siendo el siglo XX el de sus últimas reformas. Abandonamos Pontevedra dejando atrás barrios como a Debesa y yendo después paralelos al muro del ferrocarril regional. En estas lindes hallamos el desvío que da comienzo a la variante espiritual, muy atractiva y cada vez con más adeptos, pero que nosotros dejaremos para otra ocasión. Tras salvar la vía del tren por un paso a nivel, atravesamos Touceda con su iglesia de Santa María de Alba, de origen románico. Poco después volveremos a cruzar el ferrocarril para caer en el lugar de San Caetano, donde las señales conectan con una pista asfaltada en buen estado hasta o castrado. Posteriormente el firme se presenta con algo de gravilla hasta pasar a una pista de tierra que atraviesa un bello tramo emboscado en sentido ascendente. El río de Agandara navega a nuestra izquierda y a sus aguas van a parar las de otros riachuelos como las del riego do Pozo Negro, que se cruzan en nuestro camino y que salvamos por una pasarela de piedra. Bueno, también se acepta mojar las ruedas si el paso no está muy anegado. Volvemos a cruzar el ferrocarril para después finalizar el ascenso en la villa de San Amaro. Aquí hay un crucero junto a una pequeña capilla cuya campana, para ser repicada, parece haberse movido de lugar dejando a un lado su espadaña. San Amaro nos despide recordándonos en un monolito que seguimos recorriendo la vía romana 19. Nos incorporamos a la carretera EP 0508 que seguimos durante 900 metros hasta un cruce que nos llevará a una pista agropecuaria. Esta consiste en un corto repecho que al descenderlo aterriza en el lugar de Balbón, donde se encuentra el crucero de Amonisa, cuyo fuste posee una imagen de Santiago orientado hacia Compostela, indicando el camino a seguir. También en Balbón recuperamos el asfalto y entre maizales y parras vemos cómo se aproxima el viaducto de ferrocarril, que no llegaremos a cruzar. Después, un solitario crucero vaticina una nueva encrucijada, la cual nos conduce a una pista de tierra a la que tendremos que cruzar un puente de madera que salva Riachuelo de Areal. Desde San Amaro estamos realizando con relativa la comodidad, un tramo en sentido descendente. Quizá por eso a estas alturas del día, Algunos peregrinos a pies se dejan ver al decidirse a prolongar la etapa hasta Caldas de Rey. El itinerario se aproxima ahora a la Nacional 550, carretera que el camino intenta habitar en gran parte, desviándonos por estos ramales parcelarios donde parras y maizales son el patrón rural que se repite en el entorno. Todavía queda algún tímido tramo emboscado, pero este será el último antes de atravesar las villas que preceden a la localidad de Caldas de Rey. El camino. Nuestro objetivo ya está a la vista. Pero antes de finalizar, contemplamos la iglesia de Santa María, a la entrada de la urbe De factura románica del siglo XII Ha sufrido algunas reformas en el tiempo, como el campanario barroco Algunos detalles del románico bien pueden apreciarse en la portada de la torre Compuesta por arquivoltas de medio punto, sostenidas por columnas con capitales decorados con diferentes motivos En el tímpano, el Cordero de Dios, representado por este animal que sostiene una cruz con una de sus patas Nosotros en cambio sosteremos una bicicleta, y a estas alturas ya es hora de darle descanso Mañana nos espera el final de este apasionante viaje Hasta la próxima